Un saludo cordial a todos los amigos. Y seguidores de Post La Verdad sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy martes 23 de agosto son las 5 y 6 de la tarde e iniciamos con una muy buena canción del vocalista de Romstein Till Lindenman. Un saludo cordial a todos los amigos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 afortunadamente hay muchas formas de conseguir la paz y la mejor forma, no es que sea la más efectiva pero ha sido la mejor, históricamente ha sido la mejor es a través del diálogo, ¿y qué es el diálogo? es una de las formas, es una de las tantas formas que hay dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos está el diálogo, está la conciliación, la amigable composición es poderse sentar, es poderse sentar con el contrario aceptar a ese contrario y que ese contrario también acepte unas posturas que son opuestas a las que él representa o a veces pasa que comparten una misma postura pero la diferencia, la disputa está en las formas la guerrilla como tal tiene unos postulados de izquierda de una izquierda vieja, de una izquierda rancia pero son unos postulados ¿que para gente que está de acuerdo con esos postulados? sí, y no necesariamente tienen que estar en el monte echando plomo pueden compartir esos postulados pueden estar de acuerdo pero no comparten las formas unos dicen, vamos a buscar estos postulados desde el monte echando plomo siendo subversivos, alzándonos en armas buscando una revolución armada y otros lo hacen desde la legalidad desde la lógica democrática como lo diría el influencer arroba contra el barrio lo hacen apegados a la ley con el debate político y un buen ejemplo son muchos de los partidos que hoy son partidos de gobierno el mismo Petro lo decía cuando era candidato en el 2018 lo dijo después siendo congresista jefe de la oposición en el gobierno de Duque y lo volvió a decir cuando era candidato para estas elecciones de este año cuando le daban mensajes a esos grupos alzados es decir que les decía miren el camino de las armas ya no sirvió en su momento pudo haber sido una lucha legítima estamos hablando décadas 70s 80s pero ya eso ya pasó ustedes no hicieron la paz ustedes no consiguieron lo que querían y perpetuarse en eso tergiversar el tema de la lucha política alimentándola más bien de financiación de narcotráfico financiación de secuestros extorsivos financiación de romper a través de la extorsión temas de oleoductos de ocupación de tierras un poco de cosas realmente no vale la pena y el estado colombiano independiente de los gobiernos que ha tenido siempre ha buscado que se negocie la paz la entrega de armas el cese de hostilidades hay voluntad de paz por parte de los grupos armados ilegales hay voluntad de paz por parte de cada una de esas personas que ejercen una actividad revolucionaria si se les puede llamar así pongámoslo así entre muchas comillas revolucionaria haciendo uso de las armas al parecer sí o bueno hay una iniciativa para empezar unos acercamientos el ELN habló de un cese de hostilidades el ELN incluso entregó unos secuestrados que es increíble que en pleno 2022 hablemos de secuestrados pero sí todavía sigue sucediendo estamos en Colombia el clan del golfo dijo que también iba a ser un cese de fuego al momento horas antes de la posesión de Petro bueno incluso ya hay una misión de avanzada en Cuba Álvaro Leiva bueno está el comisionado de paz obviamente está Iván Cepeda como congresista y hablan de reanudar no hablan de buscar que las negociaciones sean o sea se retomen dejando como punto de partida lo que se dejó negociado en el gobierno Santos en términos más sencillos es hacer que lo que se empieza a negociar y los acercamientos se van a avanzar a fundamentar es como si nunca hubiera existido el gobierno de Iván Duque o sea se terminó el gobierno Santos dejamos el punto ahí y desde ese punto lo retomamos ya con el gobierno del Pepe que pueda servir pues hay probabilidades uno no puede hablar de verdades absolutas en esto uno no puede hablar de hechos concretos como tal deja firmar ciegamente si va a haber paz porque Petro si lo quiso entonces iba a ser no hay probabilidades el tema de la paz con las Farc fue largo y se le comió a Santos dos gobiernos recuerden ustedes Petro tiene ya menos de cuatro años y si quiere conseguir su tan anhelada paz total la tiene que dejar muy bien estructurada y muy bien avanzada incluso para que independientemente del gobierno que llegue pues la termine la ventaja que tiene Petro es que puede aprender de los errores de las fallas de las inconsistencias de las incoherencias que sucedió durante o que sucedieron durante los dos años del gobierno de Santos con el tema de la paz con las Farc pero también tiene que tener en cuenta que negociar la paz por ejemplo con el ELN es mucho más difícil que con las Farc y no lo digo yo lo dicen muchos expertos gente conocedora del tema es que las Farc en su estructura era mucho más fácil con Timochenko había una voluntad de paz con Iván Márquez hay una voluntad de paz con Santrich con Lozada con toda esa cúpula de las Farc salvo el Frente Primero que es el que no quiso hacerlo y ellos sí se apartaron del tema y hoy son conocidos como las disidencias el tema del ELN es que al estar fragmentados al haber una ala muy politizada y otra ala más bien subversiva más bien con ganas de que siga el tema de las armas pues no se sabe si realmente puede haber una unión de ELN como estructura para buscar la paz o sencillamente toque negociar con los jefes del ELN que están hoy en Cuba y aparte negociar con los que están acá en Colombia que son los que quieren seguir con el tema de la guerra Iván Dacho nos escribe en el chat del speaker ya saben el juez tecnológico con arroba Iván Dacho muy buena tarde nos saluda Diego Arevalo dice lamentablemente las generaciones que vivieron la guerra interna tienen el pensamiento de revancha y lamentablemente los gobiernos de Uribe dejó eso implantado en las mentes de la gente si no es matando guerrillero no se vale si no es matando ladrón no es justicia y así sucesivamente si completamente de acuerdo con lo que nos dice aquí Diego Arevalo este es un tema que para el uribista y para muchas personas en Colombia la justicia solo se alcanza a través de dos cosas la primera la venganza y bien lo decía el chavo la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena pero también se busca a través de penas exorbitantes haciendo uso de algo que llaman populismo punitivo es que en Colombia tenemos que implementar la pena de muerte es que en Colombia tenemos que implementar la cadena perpetua la justicia expresa en contra de delincuentes capturados en flagrancia a usted lo capturaron en flagrancia y de una vez condenado para la guandoca para el calabozo para la cárcel y 60 70 años de cárcel o cadena perpetua o pena de muerte entonces vemos una vaina que se llama el populismo punitivo desconociendo que la política criminal del estado se debe centrar en que esa persona que es un enfermo delincuente que ha cometido un ilícito que ha violado la ley que ha transgredido una serie de derechos fundamentales en detrimento de una o de varias personas en detrimento de la vida en sociedad merece una pena pero una pena proporcional a los hechos que cometió pero también se tiene que garantizar que haya una verdad sobre los hechos que cometió ese delincuente pero también una garantía de no repetición y que esa persona que está pagando la pena pueda aprender reflexionar comprender que lo que hizo no fue lo correcto que lo que hizo fue un daño a la sociedad y por lo tanto al cumplir su pena se pueda redimir se pueda resocializar al reo y esta persona se pueda reintegrar a la vida en sociedad respetando todos los derechos todas las garantías comprendiendo que la vida en sociedad es algo armonioso y que no hay que salir que no hay que salir de la cárcel a delinquir sino todo lo contrario a respetar las leyes toda persona que está condenada que está presa merece la oportunidad de cumplir su pena y devolverse a la vida en sociedad no ser un paria esto no se trata de que la gente se vuelva desechable que la gente se vuelva mejor dicho vamos a apartarlos vamos a mandarlos a un campo de concentración vamos a mejor dicho yo no quiero ver delincuentes acá yo no quiero ver nada de esas cosas o que se mueran o que se pudran todas las cosas como lo dicen muchos sí muchas personas los uribistas por ejemplo la política criminal se centra que a esa persona que cometió un acto ilícito pues se le garantice un debido proceso que se le busque en un proceso con todas las garantías suficientes desvirtuar su presunción de inocencia que es la que tienen todas las personas por lo tanto que se espera que la fiscalía sepa recoger todas las debidas pruebas al respecto para buscar para buscar desvirtuar esa presunción de inocencia demostrar que efectivamente esa persona hizo lo que hizo es más dentro del proceso penal se le dan garantías a esa persona que si reconoce acepta la comisión de esos delitos y es más colabora con la justicia diciendo los motivos las razones y si lo hubieren personas además de él que haya intervenido en esa comisión de los delitos por los cuales se le acusa formalmente pues lo haga y va a tener garantías que se la van a reducir entre otras cosas con temas de reducción de pena de nada sirve estar llenando las cárceles de nada sirve estar metiendo gente con penas excesivas porque eso no va a significar que el crimen se acabe al delincuente que va a cometer un ilícito que va a robar a alguien que va a apuñalar a alguien que va a cometer un tema de sicariato lo que sea a un delincuente que por ejemplo es funcionario público y va a prevaricar va a robar va a darle un uso distinto a los dineros del erario no le preocupa el tema de la ley penal no se va a leer el código va a decir oh recórcholes yo quería robarle a esta persona un celular pero acabo de leer el código y el código me impone tantas penas por este hurto uy recórcholes ya no lo voy a hacer oh soy un funcionario público y resulta que yo iba a desviar los recursos de alimentación de los estudiantes del municipio tal para poderme yo enriquecer a mí y a mis amigos pero resulta que no lo voy a hacer porque la ley me dice que eso está prohibido y que me impone una pena de tanto no el delincuente no lo hace el delincuente a lo que se enfoca es a que no lo cojan a que no lo cojan y el delincuente con total habilidad estudia cómo cometer el ilícito las razones es o las razones por las cuales hay que investigar todo esto es saber por qué el delincuente lo hace una persona porque va a robar y lo decía Petro en su discurso ante la policía y ante el ejército el delincuente por qué lo va a hacer no es que no tengo plata porque no tiene plata no es que no puedo conseguir trabajo y por qué no puedo conseguir trabajo no es que no pude acceder a la educación a qué va Petro con todo esto y eso que Petro no es abogado a qué va Petro con todo esto a que la acción penal a que el castigo por parte de un juez penal que condena a una persona a la cual se le demostró su culpabilidad frente a unos hechos sea la última ratio la acción penal es el último recurso que tiene el Estado colombiano para buscar a una persona que ha cometido un delito un ilícito tienen que suceder otras cosas en donde el Estado ha fallado para que esa persona cometa un delito entonces muchas veces nos ponen los ejemplos de los Estados que se conocen como el Estado bienestar más que todos los países escandinavos y otros más que tienen una tasa de delitos muy baja en proporción a la población que ellos tienen ¿por qué? pues porque la gente nace vive convive con una serie de derechos de garantías y de realidades en donde el Estado hace tanta presencia que les garantiza cada una de esas personas que va a tener una vida digna que usted va a poder estudiar que va a poder tener acceso a la salud que su entorno su núcleo familiar va a poder estudiar va a poder tener acceso a la salud a una buena economía que va a haber una protección de esa soberanía de ese país como tal en donde no van a haber interferencias en donde no van a haber cosas que lo motiven a usted a salir a delinquir el Estado tiene que prevenir la prevención es fundamental para evitar valga la redundancia que hayan delitos que hayan grupos alzados en armas que hayan personas que piensen que a través del narcotráfico se van a enriquecer y van a vivir sabroso que piensen que al robarle el celular a una persona o al cobrar una recompensa por matar a alguien van a solucionar sus problemas inmediatos el Estado lo que tiene que hacer es buscar que cada una de las personas dentro de la vida en sociedad tengan todas las garantías posibles para que puedan acceder a los bienes más básicos al tema de la educación al tema de la salud al tema de la alimentación y que usted cada uno de nosotros dentro del derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad usted pueda hacer lo que quiera con su vida obviamente con los límites correspondientes que si yo me quiero dedicar al baile pues me dedico al baile y puedo ejercer mi talento en el baile para incluso vivir de eso que si yo me quiero dedicar a la pintura lo puede hacer que si yo quiero ser un artista contemporáneo que esculpe piedra y utiliza técnicas yo no sé qué lo puede hacer el Estado o sea el Estado no le tiene por qué decir no lo haga pero el Estado tampoco puede ser un ente que porque tiene una mala economía lo ponga usted a pensar es que mire mi talento es pintar hacer murales pero resulta que si yo hago un mural me van a pagar muy poquito y esto no se puede vivir entonces mi alternativa cuál es trabajar en algo que no me gusta o meterme al mundo delincuencial así es como se solucionan las diferentes comisiones de delitos desmotivando una persona a que cometa un delito a que pertenezca a un grupo armado a que se quiera meter al tema de narcotráfico porque sabe que eso está mal porque sabe que le puede ir mal y porque sabe que si tiene todas las garantías pues no hay razón no hay excusa para ir a cometer un delito salvo pues que sea una persona trastornada que aún así a pesar de todo lo quiera hacer pero es más el Estado la sociedad la familia puede detectar a esas personas enfermas que independiente de las garantías y derechos que tenga aún así quiera cometer algún tipo ilícito podemos hablar de alguien que sea un psicópata porque pasa y si de pronto es una persona que gozaba maltratando animales que gozaba maltratando sus compañeros de estudio que gozaba maltratando incluso a sus familiares o personas cercanas es algo que se tiene que manejar de forma temprana porque si no se atiende en esos casos seguramente esa persona va a seguir subiendo y se va a volver un psicópata se va a volver una persona sádica una persona que va a actuar es incluso con cevicia y créanme una persona si no se va a leer el código penal y va a decir uy no yo no puedo actuar con cevicia entonces voy a reprimir mis ganas de matar a alguien y meterle 50 puñaladas porque el código penal me dice que me va a condenar no cada una de estas personas que incurren en este tipo de actitudes es una persona a la cual la sociedad como tal le falló la sociedad tuvo que haber detectado esas personas con esos comportamientos anormales y tendrían que haber sido atendidos a través de un médico de un psicólogo de un psiquiatra de lo que sea de forma temprana ¿para qué? pues para evitar que se cometan esos hechos si ustedes miran por ejemplo lo que dice la comisión de la verdad y lo que han dictado diferentes fallos a nivel jurisprudencial por parte por ejemplo del consejo de estado en donde se condena al estado colombiano nación ministerio de defensa policía nacional nación ministerio de defensa ejército nacional ¿cierto? nación DAS ¿sí? ¿por qué? porque fue el estado el estado colombiano que por acción o por omisión propiciaron por ejemplo la creación de diferentes grupos armados ¿cómo se crearon las FARC? el tema de los campesinos el tema de de Iván Marulanda en Genova aquí en Dío todo lo que pasó en ese entorno fue un tema del estado abandono del estado porque se crearon los paramilitares ah es que las guerrillas nos tenían azotados el estado no hacía nada entonces nosotros los finqueros los ganaderos nos reunimos compramos unas armas armamos un poco de gente y nos defendemos porque el estado no hace presencia cuando se investigan los orígenes de cada uno de los grupos guerrilleros de cada uno de esos grupos insurgentes la causa inicial siempre está en el estado no es que el presidente de la época haya dicho salvo con todas excepciones es que yo quiero que se cree un grupo guerrillero y se llame FARC no lo que se le achaca al estado es que omitió hubo una omisión es más algo mucho más delicado hubo una omisión al deber objetivo de cuidado el estado colombiano en vez de haber haberse hecho el de la vista gorda de haber atendido esos casos directamente es más muchas veces pasaba que el estado atendía el caso pero los incumplía y ojo miren lo que está pasando hoy en el Cauca unos grupos de indígenas unos grupos de habitantes se están tomando se están metiendo en predios en haciendas que están destinadas al tema de la producción de la caña y ya lo que están diciendo ese grupo de personas es que la misión de negociación que envió el gobierno de Petro fracasó y que ellos van a seguir ocupando esos terrenos que van a seguir haciendo presencia e incluso van por más ya esto está sucediendo en el gobierno de Petro incluso la misma Francia Márquez estuvo allá estuvo el ministro del interior estuvo la ministra de agricultura y no han sucedido avances al respecto y esos son temas que se tienen que manejar muy bien porque si no puede significar que de aquí a 5 años 10 años tengamos otro grupo ilegal en torno a ese grupo de personas no estoy diciendo que estas personas automáticamente se van a volver subversivas ni nada de eso no pero son un grupo de personas que están tomando vías de hecho y si uno mira la historia de las guerrillas si uno mira la historia de los paramilitares comenzaron así por vías de hecho vías de hecho que no fueron atendidas oportunamente que la atención que se les dio no fue eficaz no fue preventiva y que sencillamente el Estado teniendo el poder que tenía no hizo nada Diego Areva lo dice en el chat de Nesplik que la sociedad colombiana toma la salud mental como un chiste o que una persona con estos problemas le parece muy gracioso eso para mi me parece lamentable mira terapia está bien le llegaron los de la moto ahora Andrés dice Truengiro si por ahí pasaron una mano de motos acá y ahí se escucharon pero bueno sonido ambiente que nunca falta aquí en el podcast de POS la verdad ¿cómo va a conseguir Petro el tema de la paz total? ¿cuál va a ser su estrategia? esto no suelo sentarse a dialogar porque han dialogado muchos gobiernos y miremos atrás miremos mucho más para atrás la historia el M19 se sentó dialogó les incumplieron y pasó lo que pasó hasta que ya por fin se sentaron a dialogar entregaron armas y ya y aún así habiendo entregado armas integrándose a la vía política pues mataron a Pizarra las Farc negociaron Gaviria Samper Pastrana Pastrana con Uribe también negociaron el mismo Uribe buscó negociaciones con las Farc están los videos de Uribe llamando a las Farc a negociar porque le tocaba así lo quisiera llegó Santos hizo la paz pero fue mucho tiempo y aún así se hizo la paz estamos en tema posconflicto con las Farc y cuántas veces se ha hablado de líderes de las Farc guerrilleros de la extinta Farc que han sido asesinados firmantes de la paz que han sido asesinados y si miramos un poquito más allá todo esto ha sido responsabilidad del Estado más directamente del gobierno de Iván Duque que es el que ha incumplido bueno el que incumplió porque ese gobierno ya se acabó el tema del posconflicto el tema de las garantías a cada una de las personas que firmaron el acuerdo de paz entre las Farc y el Estado colombiano eso son políticas de Estado y a Duque le tocaba algo que no hizo que era cumplir con eso o lo que hizo fue poco más bien ahora estamos con el PP el PP le va a meter algo más algo que no hayamos visto va a ser una genialidad del PP a la hora de negociar pues bueno eso es lo que vamos a ver vamos a ver qué pasa con estos primeros acercamientos está Álvaro Leiva canciller el canciller de la paz está Iván Cepeda congresista está el el comisionado de paz no sé quién más está en esa delegación todos están allá en Cuba bueno quién va a ser ese jefe negociador quién va a ser el Humberto de la calle que hable y represente al Estado colombiano como jefe negociador ante el ELN Jonathan Castaña dice Uribe nombró a alias Karina como gestora de paz la misma que bajo su mando que bajo su mando unos guerrilleros jugaron fútbol con la cabeza de unos soldados la hipocresía uribista es desbordante está ella alias Karina y había otro que se entregó y dio información y buscaba que la guerrilla también se entregara que se hizo famoso por haber entregado la mano de su comandante como prueba de buena voluntad de querer hacer la paz o sea él mató a su comandante le cortó la mano se la entregó al ejército y hizo eso no recuerdo ahorita el nombre si de pronto me lo lo pueden soplar por telegram o en el chat aquí en explica el principal problema que yo le veo a Petro con su tema de la paz total es el tiempo son cuatro años son cuatro años que son menos de cuatro años que él tiene como presidente en donde el tema de las negociaciones se va a demorar sus buenos meses eso no va a ser tan rápido y no y no con el LN y recuerden lo que eso se negocie se tiene que llevar a congreso no hay que repetir el error del plebiscito el congreso lo puede hacer el congreso tiene las facultades para hacerlo al fin y al cabo el congreso obedece dentro de una lógica democrática que es la representación de todos nosotros dentro de lo que se llama la democracia representativa ellos son la voz del pueblo sí el código civil así lo define la ley es la manifestación popular del pueblo a través del congreso listo y eso también se va a demorar un buen tiempo eso tiene que ser estudiado y analizado por la corte constitucional entonces por temas de tiempo yo lo veo corto miren a Santos a Santos le tomó dos gobiernos o sea ocho gobiernos para el tema de la paz con las FARC cómo va a ser con el con el ELN no sé pero hay que plantearlo así porque de todo hay que hablar ah mira aquí aquí vea 978 el resquicio dice alias rojas se entregó la mano de alias Iván Ríos sí ese era muchas gracias por el por el dato ese era el que me faltaba Jonathan Castañeda dice lo más bueno es que mataron a alias rojas y nunca vi un peso de los 5 mil millones que le había prometido Uribe sí no y de las cosas de Uribe por ahí había que a uno de los secuestrados Uribe le entregó una camioneta le hizo fast un mal era una camioneta creo que era una Mitsubishi por ahí modelo 81 y esa camioneta estaba vuelta nada y nunca le funcionaba y a él le representaba mucho más gasto meterla en el taller hasta que creo que se deshizo ella ahora ahí están esos casos de suerte similar a la de alias Hop dice Jonathan Castañeda sí Petro dijo que iba a cumplir todo lo que la comisión de la verdad le entregó en el informe final informe final que el mismo Petro en compañía de Francia Márquez asistieron a su presentación antes de la posición de Petro cuando era presidente electo él habló del informe final y de su cumplimiento en su acto de posición como presidente lo que pasa es que parte del informe final está enfocado a que hay que hacer una serie de reformas a la constitución e incluso que esto se lleve a nivel de asamblea nacional constituyente y personalmente dicen a mí personalmente llevar esto a una asamblea nacional constituyente hacer una asamblea nacional constituyente tener una asamblea nacional constituyente es abrir una caja de Pandora es pegarle una especie de reinicio a lo que es el estado colombiano es cambiar la estructura del estado que es la que nos otorgó la constitución del 91 por una completamente nueva y no sé ustedes pero yo llevar a una asamblea nacional constituyente en donde sí y estoy seguro que sí van a haber gente del uribismo con intereses no sé pero yo no lo haría pero pues la comisión de la verdad lo dijo y Petro dijo que lo iba o sea Petro dijo que iba a cumplir la cabalidad del tema del informe ¿qué podrá cumplir Petro de ese informe siendo presidente? no preocupa se habla que el proyecto progresista de Petro es algo que tiene que continuar y que tiene que ir más allá de los cuatro años del gobierno de Petro la pregunta pues que obviamente va a salir es ¿cómo van a ser? ¿quién va a suceder a Petro después de cuatro años? ¿Petro va a durar los cuatro años en el poder? Petro lo decía en su campaña que él no iba a buscar perpetuarse ni mucho menos reelegirse ni nada de esas cosas bien eso lo dijo en campaña lo dijo incluso siendo presidente electo ¿hoy puede ser distinta la cosa? ¿hoy puede cambiar la cosa? todavía no se sabe es muy prematuro pero es algo que hay que tener en cuenta ¿por qué? porque el tema de la paz total no se consigue en menos de cuatro años ¿quién será ese candidato del pacto histórico progresista que va a suceder a Petro y que buscará ser el nuevo presidente ya para el 2026? ¿o es que de pronto en esa asamblea nacional constituyente que dice la comisión de la verdad se buscará otra vez la reelección se buscará ampliar los periodos que hay ahora pero si se hace a través de un acto legislativo la corte constitucional lo va a tumbar por tema de derechos adquiridos porque en esto aplica exactamente lo mismo con el tema de la reducción de salarios de los congresistas como también el tema de extender los periodos actuales ¿por qué? porque primero no se puede legislar en causa propia segundo hay unos derechos adquiridos y esos derechos se tienen que respetar es más se convocó la ciudadanía para que escogiera a un congreso y un presidente por un periodo específico de cuatro años ni más ni menos cambiar eso pues la corte constitucional no lo va a permitir entonces ¿cómo le van a hacer? ¿o es que Petro nos ha estado cañando con el tema de la paz total como discurso para tenerlo ahí lleno de florecitas y cero efectividad ¿cómo le van a hacer? por eso digo el tema de la paz total sí, podrá sonar muy bonito pero genera más preguntas genera más dudas y pues es algo que se nos va a ir respondiendo en el transcurso de las semanas de los meses y de los años mientras este gobierno va haciendo las cosas no obstante se dejan estos puntos que he expuesto aquí pues para la consideración de cada uno de ustedes para que piense analice vea cómo es que el PP nos va a traer el tema de la paz total recuerden que una vez por ahí Francia Márquez cuando era candidata ya siendo fórmula de Petro decía que el proyecto progresista mínimo tenía que durar 12 años bueno esa idea estoy seguro que todas la tienen en mente 12 años bueno ¿cómo lo van a hacer? Diego para que Colombia salga del conflicto interno se van dos presidencias eso sí el próximo presidente sea la misma línea progre Jonathan Castañeda si la camioneta tenía si la camioneta tenía algunos problemitos mecánicos como el helicóptero de Pedro Juan Moreno y yo también lo entrego Jonathan dice una asamblea nacional constituyente es extremadamente inconveniente confirmaría el temor que infundió el uribismo en campaña el PP y su perpetuación en el poder claro y eso es eso a la imagen de Petro y en la perspectiva de Petro sería inconveniente Jonathan Castañeda dice Chávez hizo lo mismo y ya todos sabemos los resultados sería un error una constituyente lo chistoso de todo esto es que en el 2018 Petro cuando era candidato hablaba de constituyente y ya lo hemos mencionado aquí Petro decía que él como presidente convocaría una asamblea nacional constituyente y reforma la constitución y poco más de cosas a lo cual le cayeron muchas críticas pero no solo Petro lo decía siendo candidato en el 2018 lo decía el uribismo necesitamos traer una asamblea nacional constituyente para entre otras cosas desconocer lo que se hizo con los acuerdos de paz con las FARC tumbar la JEP crear una corte única hacer que los militares puedan votar porque acuérdense que los militares la policía ellos no son deliberantes por lo tanto no votan no intervienen en política y el uribismo decía que ellos si tenían que votar entonces el uribismo hablaba de una asamblea nacional constituyente pero quien es más hablando de una asamblea nacional constituyente pues eran las FARC y es que las FARC en su negociación de paz y en su reincorporación como partido político está el tema de la asamblea nacional constituyente entonces veíamos a Petro por un lado a las FARC por el otro lado y por el otro lado Uribe o sea esa triangulación extraña entre opositores alaban de una asamblea nacional constituyente claro usted le preguntan a cualquier líder uribista usted estaría de acuerdo de una asamblea nacional constituyente van a decir no porque la asamblea va a ser para que Petro se perpetúe en el poder va a ser como le dice Jonathan es que Chávez lo hizo y así lo quieren hacer ellos sí ellos van a criticar pero en el momento en que se abra la gabela de una asamblea nacional constituyente claro que el uribismo va a meter fuerza va a hacer todo lo posible por tener la mayor cantidad de curules de los asambleístas que van a estar con el tema de la asamblea nacional constituyente y claro que el uribismo va a meter toda la fuerza que pueda para hacerse una constitución a lo que mejor les guste y eso conllevaría incluso que Uribe volviera al poder ¿cómo será el tema de la paz total de Petro? ¿cómo se va a implementar? bueno estamos en un muy primer paso que son los acercamientos con el ELN estamos por el otro lado en un muy primer paso en donde Petro dio un discurso enfocado hacia la paz tanto así con la policía que eso lo hablamos ayer como con el ejército falta el tema del clan del golfo falta el tema de las disidencias oh está el tema del narcotráfico entonces se habla de legalizar el consumo del narcotráfico regularlo y decir la lucha del narcotráfico no sirvió así no se combate hay que transformar eso y ser más efectivos bueno ¿cómo lo van a hacer? tienen congreso son gobierno y si lo hacen bien tendrán obviamente el respaldo de la corte constitucional nos queda por lo pronto a nosotros porque esto o sea esto no depende de forma directa no depende de nosotros ni siquiera de forma indirecta ya se eligió un gobierno ya se eligió un congreso esperamos a ver ellos qué hacen ¿qué nos queda a nosotros? ser críticos analizar cada paso a paso mirarlo desde diferentes ópticas desde diferentes puntos en concreto mirar desde la perspectiva correspondiente analizar afortunadamente estos episodios quedan grabados bueno en un mes en dos meses el otro año ya tendremos mejor información y podremos cotejar lo que aquí dijimos lo que ustedes me dijeron en los mensajes lo que yo aquí he expuesto en torno a lo que puede estar sucediendo en un tiempo si el PP ha hecho bien las cosas si no las está haciendo bien si se estaría hablando de una asamblea nacional constituyente si no se estaría hablando de eso o cómo lo van a hacer no sé esperemos a ver qué pasa no me quiero alargar más ahí está el tema de la paz total ahí queda para la reflexión de cada uno de ustedes no sin antes agradecerles el haberme acompañado el haber estado aquí conmigo ya sea en vivo con sus comentarios con sus saludos con sus opiniones como también en diferido en las diferentes plataformas de podcasting la invitación es que compartan este episodio podcast compartan los anteriores episodios de POS LA VERDAD ayúdenos a crecer ayúdenos a llegarle a muchas más personas para que conozcan lo que es POS LA VERDAD un espacio libre de opinión mañana nuevo episodio podcast desde las 5 de la tarde para que estén pendientes en Spreaker en el twitter arroba POS LA VERDAD y también en el grupo oficial en Telegram en twitter mío es arroba JVP008 muchísimas gracias a todos ustedes mañana estaremos de nuevo aquí charlando con ustedes y recuerden que todos somos POS LA VERDAD hemos llegado hasta el final de este episodio podcast gracias por habernos acompañado POS LA VERDAD POS LA VERDAD POS LA VERDAD POS LA VERDAD POS LA VERDAD